Muchas gracias. No podré resistir tan inmenso dolor si me dejas de amar. Se derrumban mis sueños, se esfuman mis ensueños y me vas a matar. Si me dejas de amar, qué terrible tragedia, el mundo cambiará, se volverá infernal. Si me dejas de amar, ya que sirve la vida, todo es causa perdida. Si me dejas de amar.